Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Algo distinto, no llegar como ahora, como estamos aquí ya. No, otro lado, otro lado. A veces vamos a Pérez y la patología para... Vamos, vamos, vamos para eso. Sí, pues para que la pasemos chévere. No, hacerle, sí, hacer, marica, hacerle que ese es... Oye, préstame diez mil pesos. No, cien mil es que te voy a prestar, gran hijueputa. Eso ya, despedido. Me presto, lorco, ¿qué quieres ver? Hijo de puta, hombre. Sí. No me lo tires, no me lo tires. ¿Qué fue? Hijo de puta, joda, malparido. Respeta, gran hijueputa, que te estoy sirviendo malparido, hijueputa. Que muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias por cigarrillito que me dices. No me canela, Fabio. Vaya, compre. Hijo, hasta saco a hacer café ahora. Ya pensé que lo quité ahora. Arriba... Arriba... Esto... Está normal y... No habla eso. Y vean la grabación de eso ahí. No, pero la grabación no dice nada. Sí, porque yo lo dije aquí. No. Arriba estaba... Y me paraban. Ya. Ah, no, eso yo lo quito. No, pero... Yo eso lo quito. Vean, hagamos esto. Hagamos esto. Y ustedes llegan a trabajar. O sea, me llaman... Y yo saco la jala por vos. Porque la verdad es que yo estoy diciendo que están en el camino. O sea, yo saco la jala por vos. Y ahí pensarán algo distinto. ¿Qué sí? ¿Qué sí? No, Jessy, yo quito todo eso. No. Yo corto todo lo que no sirve. Sí, claro, weón. Sí. Marica. Sí, weón. Sí, weón. No, pero a veces como nada. Cholita sube bien, weón. Si me presta 20 mil, se la perdono. Ya. ¿Cuánto? 20. Tengo ahí nomás. Ve, regámenlo a mí. ¿Eh? Que regáleme dos mil díaz a la Sevilla. No, mami. Yo empezaba a la mami. Malparío, no, ni desparado, no, que ya. Y así. Ahora, ahora, ahora más tarde hace... Sí, llego, mar. Llego ya. Marica, no te caes en el palo, weón. Te llegues derecho, marica, weón. Ve. Me llaman. Yo bajo. Ah, sí. Yo te llamo. No sabes, marica, contestabas. Cuquito. Se me ha perdido unas... Como en unas buenas... Dos paseos, weón. Ni que me importa, como... Si, pues te digo. No es que te gusta comer mucho. Eso. No le estoy preguntando nada, porque tú eres más bonito el que usted, malparío. Te despedido. Te despedido. Te despedido, marco. No, no, no. Te despedido. Para meterle un par de trompadas, mejor me voy, weón, weón. ¿A quién va a pegar trompadas? ¿A quién? Ya te di, ya te di. Ya te di. Ya te di. Que sí, no te tira, hombre. Es una despedida. No te tira. Ok, bueno. Oye, el arcamiento. Siempre me llama a él, porque usted nunca acuerda de mí. No, yo no tengo miedo. Igual. Igual el número de líder es mío. Ahá, igual. Ustedes bien relajadito, que ya paramos de grabar, ya no lo molesta más o yo. Porque hace rato lo molestaba porque estábamos grabando. Ya paramos, ya nos vamos. y ya queda bien juicioso tranquilo que ya no estamos grabando Fabio ahí le queda esa agua yo usted no me despedí ahí, ¿para qué despido uno? ¿para qué? si, si, si vamos a encontrar pues hagale, sigo arrimando ah listo, si hagale pues acá lo esperamos, hágalo cuando la llamemos si te puede ver bien, si ahora nos vemos yesito, yesito me tocaron la cola bueno Fabito, ve y volvió a Yeside ah ya como que vive enamorado usted, ¿no es ahí? si, 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 si trabajaron esta mañana sabrosito, ¿no? claro somos amigos bueno, 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 no me apriete la mano la mano es como un hombre no, si, pero, pero no me, usted me la aprieta y ve todo el herido ¿qué le pasa a la hijueputa? ¿para que le aprieta la mano a Fabio? ¿para que le aprieta la mano a Fabio? ¿para que le aprieta la mano a Fabio? ¿de cuál? de señal ah él dice que es conmigo y por eso vimos ¿pero lo querés? lo que yo pues, necesitas veneno pero se anulva, que no me va más rápido para que no sufra ¿quiere que le den la cabeza? ¿por qué? ¿usted no joda? esa parte está en calor ¿vuelve a ser serio? es que la parte está en calor, Fabio ay, si... mire, mire, mire mire, mire mire, mire, mire ¿y vos, pues, de qué tiempo conocía a Fabio? jaj dígale dígale jueputa no, 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 no es más viejo que el diablo, jueputa viejo ¿es un demonio? sí un chacuiro ¿cierto, Jessy? me quedo con Satanás ¿mejor? sí, sí es más mejor, es más mejor jajaja yo cacórrese, yo cacórrese ¿sabe por qué no ha matado a este demonio? porque no vale la pena, mire jajaja jajaja que se le iba a atender para que... ¿vale más? eso ¿qué es esto, Juan? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ese es de él ah dígale, puta, está listo para canalear, ¿no? ah no, las cosas, cuando no son de una se la da uno a otro y otro se la roba o cosa hace cualquier cosa mal hecha este es uno el que está llevando no, no, no pero él mantiene pelado que a toda hora tienes que darle cigarrillo a usted ah, sí y como tiene, como tiene que fue, que fue, que fue que fue que le jodas a la hijueputa que fue que pasó malparido que le jodas yo se la quito que yo estoy jodiendo yo lo estoy jodiendo rica jajaja jajaja el siguiente voy a hacer tiempo que se conocí a Fabio ¿fósforos? ajá, es si lo falle a los fósforos no, no, esto es con usted con la mía y el de Fabio esa es la candelita mía ¿la candela de Fabio, pedito? suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos